Ando sacando letras, mi cabeza se despeja Trato de superarlas y mi mente me aconseja Escucho varios dichos y mi vida se refleja Ni cómo dar pa' atrás cuando ya tienes una meta No pido más, siempre el micro en la derecha Con la izquierda a punto, pa' derecha la flecha Que cuando saco el mixte y todavía no tengo fecha No me preocupo hoy porque mañana es la cosecha Todavía me sorprendo cuando la rima se encajo Sigo encaminando el ritmo sin tomar ningún atajo Desde los tiempos de grabar en Caribe bajo Y con el recrocio el Z, acá sonando el zango No me bajo del ring, sus cuentos no me los trago Yo no le debo nada a nadie que yo le pago Que ya no traigo rimas pero ayer guardé un clavo No te pongas enfrente como quiera yo te apago Nunca imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy Nunca imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy Nunca imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy Nunca imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy No me olvido de la banda que apoyó desde un principio Todavía sigo abajo pero más que a un inicio Muchos me llamaron loco por llamarle a este oficio Sigo brillando en el micro sin pegarle a ningún vicio No me preocupo de nada que el rapeo se hace en exceso Cada vez que suelto la rima lo hago pa' que le revienten los sesos Mi secreto lo sabe la almohada y sabe que trago con queso Pero yo calladito no cuento en tu pacho Le saco la pluma y la pinto unos versos Lo que imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy Nunca imaginé estar donde estoy Pero poco a poquito el flow se elevó Yo sé que no les agrado por ser como soy Sigo aquí en la banqueta y a mi destino voy G, G Y no piensen apagarme ante todo esto Y si quieres flow también te presto El MC Luro Luis Martínez en el beat Desde Ser Music Inc Cabo San Lucas y Acapulco Pa' que guache no más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!